No sé si habéis visto Aitana, cómo está bailando Aitana Fantástica en su último concierto. Un concierto que además está lleno de niños, niñas, es una... ¿Y qué? Una artista muy familiar. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pues ya está. Es un artista que hace lo que le da la gana. Sí, pero bueno, hemos visto las imágenes, vamos a ver las imágenes. Dale. Y luego ya lo debatimos, pero... Pero no te enfades antes, ¿no? No te enfades antes de que la gente lo pueda ver. Si es que la tecnología nos baja. Te he venido aquí a hablar de Aitana, ¿vale? Bueno, vale, dale. La gente ya la ha visto. La hemos visto todos. Dale, dale, dale. Aitana, de verdad, lo que decía Ori, era un artista bastante familiar. Hasta su último disco que ha tenido que romper esa barrera. Es Hannah Montana y Miley Cyrus. Muy bien. Es Hannah Montana, todas las niñas la quieren, y después empieza a chupar una pared. Entonces, me di un bolas. Bueno, yo no estoy de acuerdo. Primero, lo siento, no estoy de acuerdo en el sentido de que, primero, es mi espectáculo, es mi show. Es decir, o sea, Aitana puede hacer lo que le dé la gana para empezar, porque para eso hay una cosa que se llama libertad, ¿no? Entonces, ella puede ser libre de hacer el show que le dé la gana. Y si tú eres padre y madre y eso te ofende, tú ya deberías de, seguramente, saber qué es lo que está escuchando tu hijo o tu hija. Si ya sabes que medianamente Aitana ha cambiado el ritmo. Y espera un momento. Si no, vete a los cantajuegos. Si tienen 10 años o 9 años los niños. Pero que una cosa, hay muchos grises ahí. Es decir, Aitana en el escenario, haciendo ver que está follándose a otra tía en el escenario, es muy diferente a los cantajuegos. O sea, hay como muchos grises ahí. Entonces, las niñas que van a ver a Aitana, no responden ni al teléfono, ¿sabes? ¿Pero en qué momento Aitana era...? O sea, es un rollo... O sea, ¿en qué momento...? Hace tres meses. Pero ha sido un concierto de Aitana, ¿eh? Yo te lo digo porque yo he actuado en un concierto de Aitana hace tres meses. Venga, perdonad. Y estaba todo lleno de niñas. Vale, pero no me refiero al público que esté lleno de niñas. Me refiero a la propia artista. Es decir, Aitana. Aitana hace tres meses era una cantajuegos. No, pero era algo infantil más... ¿Por qué era infantil? Bueno, porque no tenía... Bueno, era algo para... Su show. Pues sí, sí, bueno. Quizá era algo infantil. Era algo familiar para todos los públicos. Familiar para todos los públicos. Correcto. Porque no tenía ni letras sueces, ni movimientos... Sexualizados. Sexualizados. Tú vas a un concierto de Karol G y sabes que bailarines, bailarinas, ella incluso, letras y todas las cosas están sexualizadas. Aitana a lo mejor no. Entonces, el público que ha querido ver Aitana puede pensar, joder, estoy aquí con... ¿Qué ha pasado? Ya, pero a lo mejor Aitana quiere empezar. Yo voy a ver a Pablo Alborán y no empieza a cantar metálica, ¿sabes? Y a cortar un pollo, ¿sabes? No, claro. Es que Pablo Alborán ya no sale con el piano y coge un... No entiendo muy bien, quiere decir, a ver, los artistas... Coge una rata y le arranca la cabeza. Lo primero, los artistas evolucionan, punto uno. ¿De acuerdo? Estamos de acuerdo, parece maravilloso. Oye, tú eres artista, sois artistas y los artistas evolucionan. Evolucionan incluso cambiando de público, diciendo, oye, yo ahora mismo necesito un cambio de chip, porque a lo mejor hasta el momento he sido una persona que mi público ha sido gente muy joven, como podía ser en este caso Hannah Montana, efectivamente, producto de Disney, Hannah Montana, que no Miley Cyrus. Y Miley Cyrus de repente dice, no, yo esto no lo quiero. Yo quiero cambiar a mi público. Y busco otro público. Pues Aitana estará buscando otro público, digo yo. ¿Qué tenía que avisar antes? O sea, tenía que decir, chico, oye... Ha avisado perfectamente. Lo que pasa es que la gente que ha ido ahí, si la culpa no es de Aitana. La culpa es de Aitana. Si a nosotros nos encantan las culpas de los padres. Sin saber en qué punto estaba Aitana, porque tú veías el último videoclip y escuchabas... Bueno, fue la canción de Resby, antes del disco. Salió esa canción que ya era como de... ¿Qué te ha pasado, Aitana? O sea, que aquí hay algo diferente. Por ejemplo... Pero un momento, un momento. Tenemos que decir que adoramos a Aitana, cortamos a Aitana. Yo por supuesto, yo no te voy a decir nada. Yo te he defendido desde el primer, desde el minuto uno. Y ella puede hacer lo que le dé la gana. Aquí, estos dos están que... Estamos quedando un debate para que la gente pueda opinar y se pueda posicionar. Pero nosotros estamos diciendo que hay cosas que tú vas a un sitio porque ya sabes lo que vas a ver. Y pagas una entrada porque ya sabes lo que vas a ver. Y entonces, a mí me da igual. Y yo puedo soportar este show de Aitana porque me encanta ella, me encanta su música, me encanta que cambie el show. Y si voy con mi hija, le explicaré lo que sea. Pero entiendo que pueden haber padres que digan, esto tío no... Vale, imagínate que te gusta Brad Pitt como actor, ¿de acuerdo? Y vas a ver El árbol de la vida. Una película muy controvertida porque a mucha gente le pareció una auténtica mierda. Gracias. Entonces, cuando sales del cine dices, devuélveme el dinero. No, ¿verdad? Si no es un tema de dinero. Brad, ¿qué has hecho? Pero si es un tema de los niños y las niñas que están esperando a Aitana. No es del cambio de registro de Aitana, es el cambio de registro dentro de un tema que es sensible. Aitana es consciente. Porque la niña de 8 años que ha visto a Aitana le pregunta a su madre, mamá, ¿qué está haciendo Aitana? Pero yo vi un tuit de Aitana hace nada en donde decía que ella ya no se sentía representada, digamos, con esa cantante. Sí, está perfecto. Que era la de Operación Triunfo. O sea, yo desde mi desconocimiento de, y lo digo porque no sigo la carrera entera de Aitana, pero a mí la sensación que me da es de una persona que está intentando, de alguna manera, salir de... El rollo de Diego es que nosotros apoyamos lo que está haciendo Aitana, pero nos parece maravilloso. Pero creo que el debate es lo que dice Uri, que es el error que han cometido los padres al llevar a los niños sin saber bien a lo que iban. Para mí ha sido un error de los padres. Mira, tú de poco fuiste a un concierto de Harry Styles con tu hermana, con tu... Ah, ¿sí? Pues no me invitarás. Qué emocionada. Págate la entrada, tío. ¿Cómo hubiese sido si Harry Styles hubiese hecho un show diferente al que a lo mejor tú pudieras estar esperando? Había muchas niñas, muchos niños, muchos padres que pueden pensar... Joder. Sí. Esto no es lo que he venido a ver, ¿no? Vale. Te lo está preguntando a ti. Te lo estoy preguntando. A mí... A mí me da igual, Harry Styles. Me parecería todo bien. Lo que pasa es que mi hermana, por ejemplo, se sabía todo de memoria. Lo que pasa es que Harry Styles lleva con ese show X tiempo. Si Harry Styles cambia de show y mi hermana no... No tiene la edad que tiene, no se entera y tal. Y mi padre le lleva con ocho años a ver un show de Harry Styles en el que es provocador y hace tal... Pues entiendo que a lo mejor alguien se enfade, pero la culpa no es de Harry Styles ni de mi hermana pequeña. La culpa es del padre que ha llevado a ver un concierto de Harry Styles cuando está en un proceso de cambio. Y además es que el fenómeno fan, quiero decir, por ejemplo, Leonardo DiCaprio, que me viene a la cabeza Leonardo DiCaprio cuando era protagonista de las revistas de Superpop, entre otras cosas, ¿no? Y su público en ese momento eran chicas muy jóvenes, sobre todo, muy, muy jovencitas. Oye, yo siento llevármelo al terreno cinematográfico, pero cuando de repente Leonardo DiCaprio hace Diario de un rebelde, que es la imagen de una persona completamente devastada por el mundo de la droga y tal... O sea, pues es un poco lo mismo, quiero decirte, al final... No es lo mismo. No, vale, no es lo mismo. Porque eso es un espectáculo en directo, en vivo, y no sabes a lo que vas, no tiene una catalogación... No, porque es una película mayor de 18 años que tú vas a ver y El árbol de la vida es una película mayor de 18 años que tú vas a ver y ya puedes tal. Pero un espectáculo así es muy diferente. Entonces, yo creo que está fantástico que tú cambies y quieras evolucionar como artista, pero entiendo también las críticas... Yo creo que tú me dices que no es lo mismo, pero el tema al final es lo mismo. Es decir, yo en el cine, digamos que me entero primero si voy a ir con mi hija o con mi hijo y voy a decir... Y digo, es película para mayores de 18 años. ¿Qué es lo que hace un poco DiCaprio en esta película? Y entonces digo que les llevo al cine, a mis niños, a ver la peli de la persona que les gusta en este sentido. Me parece un poco que es lo mismo, lo que pasa que en los conciertos tenemos asimilado como que ya sabemos lo que vamos a ver. Ah, voy a ver a Aitana. No, ya, pero es que Aitana a lo mejor en este nuevo espectáculo ha cambiado. Totalmente. A lo mejor esto es diferente, igual que un actor en una película es diferente a otra película. No lo sé, a mí me da... ¿Me has convencido? No. Pero no. Más o menos, que la gente lo diga.